¿Qué dice la Iglesia Católica sobre política? ¿A quién debo votar? Hablemos de la participación de los cristianos en la vida política. Alguna vez me han preguntado, ¿sabe usted a quién debo votar en las próximas elecciones? Y yo siempre contesto, sí, lo sé, te lo voy a decir. Tienes que votar a quien te dé la gana. Debes votar según tu propia conciencia, teniendo en cuenta los principios de la doctrina social de la Iglesia. Como ha enseñado el Papa Francisco, la Iglesia no debe suplantar la conciencia, sino formarla con el Evangelio. Por eso me parece muy interesante conocer la doctrina social de la Iglesia, que se fundamenta en cuatro principios, la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Y en cuatro valores fundamentales, la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Realmente es preciosa la doctrina social de la Iglesia y ayuda mucho a guiar nuestra actuación en la vida social. Te invito a verlo en el vídeo que hemos realizado sobre este tema y te dejo el link en la descripción. Podemos decir algunas cosas en concreto sobre política. Un cristiano no debería votar a quien no defienda la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. No debería votar a quien no respete la dignidad humana, a quien no respete la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Un cristiano no debería votar a quien intente imponer una ideología en la sociedad, a quien anteponga el beneficio económico sobre las personas, o a aquellos que ponen al Estado por encima de las personas hasta el punto de suprimir la propiedad privada, la libertad de decidir o la libertad de expresión, entre otras cosas. Y si ninguno me convence para darle mi voto, pues tendrías que decidir en conciencia cómo actuar conociendo bien la doctrina social de la Iglesia. La política en sí misma es buena porque nace para buscar el bien común que garantice las condiciones básicas de vida para todas las personas. Como vivimos en sociedad, es necesaria una autoría pública, que se elija por los ciudadanos, que deben obedecer en conciencia. Es más, tradicionalmente, desde el comienzo de la Iglesia, se ha rezado por las autoridades públicas y lo seguimos haciendo siempre, para que puedan gobernar de tal forma que favorezcan el bien común, se respete la dignidad de todos los hombres y se viva en libertad y paz. Sobre política, debemos tener claro que la Iglesia anima a todos los cristianos a participar en la vida pública, incluido la política, aunque sea simplemente participando con su voto. El cristiano debe contribuir para construir un mundo conforme al amor, la justicia y la libertad del Evangelio, recordando que el verdadero poder es el servicio. La vocación política es una vocación al servicio, y entendida y vivida así, hace mucho bien en la sociedad. Pero, ¿lo social, lo económico, lo político, es el único fin de la Iglesia? Pues no. El fin de la Iglesia no es dedicarse a gobernar los estados con el poder temporal, no. Es verdad que la salvación de Jesús comienza en la tierra, y una forma es estableciendo estructuras sociales justas. Pero el fin de la Iglesia es hacer santos, y llevar a todos los hombres y al mundo hacia la salvación eterna en el cielo. En este sentido, las realidades terrenas y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí. Pero la Iglesia no pone su esperanza en el poder civil, e incluso renuncia a ciertos derechos legítimos si pueden entorpecer su misión en el mundo. Hace tiempo leí una noticia en La Estampa, un periódico italiano que me pareció muy interesante, con respecto a la Iglesia y la política. En 2012, el Papa Benedicto XVI realizó un viaje apostólico a Cuba, en el que se encontró con Raúl Castro, después de la muerte de su hermano Fidel. El cardenal de La Habana, Jaime Ortega, manifestó al Papa los deseos del presidente de introducir cambios, y comentó la posibilidad de buscar formas de propiciar cambios generacionales. Benedicto XVI le contestó con unas palabras llenas de sabiduría y de fe, que me parecen fascinantes, y le dijo, la Iglesia no está en el mundo para cambiar gobiernos, sino para transformar con el Evangelio el corazón de los hombres, y esos hombres cambiarán el mundo según la disposición de la providencia. Esa es la misión de la Iglesia, que no está en el mundo para alcanzar el poder temporal, ni está interesada en imponer sus ideas por la fuerza, sino que la Iglesia está en el mundo para conquistar el corazón de los hombres con el amor de Jesucristo, y que sean esos mismos hombres los que cambien el mundo con libertad. Esa es la verdadera revolución de Dios, como decía Madre Teresa de Calcuta, es la revolución del amor. La Iglesia se interesa por los temas sociales y políticos, ya que afecta a los hombres, pero no le interesa conquistar el poder del mundo. El Cardenal Ortega le contó este suceso al Cardenal Bergoglio, el actual Papa Francisco, en el Cónclave 2013, y este le dijo, esta frase del Papa Benedicto habría que ponerla en una manta a la entrada de cada ciudad del mundo. La salvación que trajo Jesucristo no es terrenal o política, sino que la misión de Jesús es llevarnos a todos al cielo, empezando por vivirlo en la medida de lo posible, ya aquí abajo en la tierra. Entonces, ¿cuál es la relación entre la política y la Iglesia? Es importante distinguir entre lo que hace cada cristiano aisladamente y a título personal, que debe hacer conforme a su conciencia cristiana, y la acción que hace en nombre de la Iglesia en comunión con el Papa y los obispos. La Iglesia no se confunde con la autoridad política ni está atada a ningún sistema político, no, sino que la Iglesia es un signo de la dimensión trascendente del ser humano y de que su vocación es eterna. La política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno, pero las dos están al servicio del hombre. Dejémoslo claro, hay que distinguir entre la actuación de la Iglesia como institución, que no se mete directamente en política, y el cristiano en particular, que ejerce su derecho y su deber de participar en la política, con su responsabilidad y en conciencia. Como dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por otro lado, ¿es bueno participar en la vida política de mi país? Pues sí, es más, se debe. ¿Y puedo hacerme político? Si lo crees conveniente y lo haces para servir a tu país y al prójimo, por supuesto. A lo mejor Dios te está llamando a participar en la vida política o a lo mejor te pide que leves tu voz para que se conozcan los valores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y a qué partido debo votar en las próximas elecciones? A quien quieras, votando en conciencia, estudiando lo que proponen los distintos programas políticos y teniendo en cuenta la doctrina social de la Iglesia. Es decir, todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la vida pública y de votar en libertad y promover el bien común. La Iglesia respeta y promueve la libertad y la responsabilidad política de los ciudadanos. En la historia ha habido muchos políticos y gobernantes santos, desde el gran rey David a San Fernando rey de Castilla, Santa Isabel reina de Portugal, San Luis rey de Francia, San Esteban rey de Hungría, el mismo santo Tomás Moro, primer ministro de Inglaterra. Y hoy en día hay muchos católicos y cristianos participando de forma particular y libre y muchos haciendo mucho bien por la sociedad. Hace unas pocas décadas, el mismo Papa San Juan Pablo II y, por ejemplo, el venerable Fulton Sheen, fueron un altavoz frente al comunismo y a los totalitarismos. Por lo tanto, debemos tener claro que la misión de la Iglesia es hacer santos, llevar a todas las personas al cielo. Su razón de ser es trascendental, aunque se preocupa por todo aquello que afecta a los hombres, incluyendo la vida social y política. Y anima a que los católicos participen en la vida política de forma personal y con responsabilidad, intentando aportar su contribución para hacer del mundo un lugar mejor en el que vivir, haciendo presente el reino de Dios en la tierra, que es un reino de amor, de justicia, solidaridad y paz. Muchas veces hemos escuchado que la Iglesia no debería meterse en política y especialmente suele ocurrir cuando hay elecciones y la Iglesia emite una nota de orientación moral del voto de los católicos. Pero la Iglesia tiene el deber y la misión de emitir un juicio sobre algunos temas de especial gravedad y por eso siempre defenderá la vida, la libertad, los valores fundamentales, la libertad religiosa. En concreto, en 2006, el Episcopado Español publicó unas orientaciones morales que no es un juicio político, sino que son unas orientaciones para ayudar a la participación responsable y consciente de los católicos en la vida pública y la política. Eso no es un juicio moral y no es meterse en política. Hace unos años, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Americana publicó unas orientaciones para ayudar a los católicos a votar desde los valores cristianos. Y es que nuestra fe forma nuestra conciencia a la hora de realizar una valoración sobre política. Absolutamente, sin dejar de respetar la libertad de conciencia de cada uno. En este sentido, los obispos y sacerdotes tenemos el deber de dar a conocer los principios fundamentales sobre la doctrina social de la Iglesia y de denunciar los abusos y las injusticias y así formar las conciencias desde el Evangelio. Porque la Iglesia tiene una visión determinada sobre la persona humana, la familia, el aborto, la eutanasia, la ecología, el cuidado de los pobres, la juventud, el matrimonio... Estos son los valores que se deben enseñar, recordar y defender, pero luego se debe dejar el juicio particular a cada persona en concreto. Como dice el Papa Francisco, La Iglesia, estrictamente hablando, no entra a hacer política. Por eso, por ejemplo, en el derecho canónico está prohibida la participación de los sacerdotes en la vida política. La Iglesia tiene una finalidad y una misión distinta. Muchas veces se dice que hay que ser imparciales en el tema social y político, que no se puede meter nuestras creencias en la vida pública. Las cuestiones religiosas quedan para el interior de la persona o la familia, o para la Iglesia el domingo, pero que no se pueden mezclar cuestiones religiosas en la vida pública. Se dice que no se puede. Hay que ser imparciales. Es decir, que cuando vayas a participar en la vida pública es como si tuvieras que dejar tus creencias a un lado. Se dice que eso son ideologías que hay que dejar a un lado y nosotros construimos la vida pública en base a un consenso de laicidad. Hoy en día, esta aparente imparcialidad se ha introducido como si fuera una especie de dogma. Curiosamente, quien me habla de esa imparcialidad es quien intenta imponerme su visión del mundo y del hombre como si fuera la única válida. Esa imparcialidad de la que se habla no es verdad. Y como dice el obispo Munilla, porque toda institución, al menos implícitamente, parte de una visión del hombre y de su destino. O se está abierto a la trascendencia, o se está cerrado a la trascendencia. Es imposible ser neutral con respecto a lo que es el hombre y su destino final, y por eso la Iglesia y nuestra fe tiene algo que decir. Una de las misiones de la Iglesia es hacer un juicio moral sobre las cosas de orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas, aplicando los medios propios del Evangelio. Porque según la concepción que se tenga del hombre y su destino eterno, y su capacidad de trascendencia, las instituciones públicas establecerán tres elementos fundamentales. Primero, las referencias de juicio. Segundo, la jerarquía de valores. Y tercero, la forma de actuar con nuestra conducta. Por ejemplo, si una persona entiende que los seres humanos estamos abiertos a la trascendencia, tenemos un alma que hay que cuidar, es normal que si gobierna, se preocupe de que haya atención espiritual en los hospitales, en los colegios, en las cárceles, o en el cuartel militar. Y entiendo que todas las personas necesitan esa atención, y no se lo impongo a nadie, pero como parto de eso, a la hora de configurar las instituciones públicas, me voy a preocupar de que en los hospitales haya atención espiritual para el que quiera. En la enseñanza, entonces, debe estar la posibilidad de formarse a través de la asignatura de religión en los colegios, porque son referencias de juicio que tenemos a la hora de intervenir en la vida pública. Porque yo no tengo que avergonzarme o esconder mi fe en la sociedad, porque es parte de mi ser, es parte de lo que soy. Por otro lado, a la hora de hacer un presupuesto, o promulgar una ley, organizar mi familia, pues es distinto si tengo unos valores u otros. Como cristianos, organizamos nuestra actuación pública con los valores y principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, poniendo en el centro la dignidad de la persona humana, el bien común, la libertad, el amor. Es decir, algunos principios morales son claros, por ejemplo, el proteger la vida del niño no nacido, o la libertad religiosa. Y otros principios también son fundamentales, como el cuidado de los pobres, pero hay muchas formas a la hora de abordar este tema. Todo el mundo va a la vida pública con unas ideas, una forma de pensar. Nosotros vamos con los valores del humanismo cristiano, con la doctrina social de la Iglesia. Otros pueden ir con otros principios, por ejemplo, hedonistas o freudianos, de que para ser feliz lo importante es el placer, o el principio materialista, que pone en primer lugar las cosas, o el dinero en vez del ser humano. Todos son respetables, pero lo que nos damos cuenta es que si se excluye a Dios de la construcción de la vida pública, el hombre se autodestruye fácilmente. La Iglesia fundada por Jesucristo está llamada a contribuir, a difundir cada vez más el reino de la justicia y del amor en cada país del mundo, predicando la verdad e iluminando la actuación social de los hombres con la doctrina social de la Iglesia y con su testimonio de vida, por supuesto, respetando y promoviendo la libertad y animando a la responsabilidad política de todos. ¿Y cuál es el sistema político de la Iglesia? Pues no lo hay, no hay un sistema político perfecto. Aún así, la Iglesia valora cómo la democracia se esfuerza en respetar la dignidad de todas las personas y fomenta la participación, aunque no está exenta de fallos y errores. En este sentido, es importante recordar que el límite de la mayoría democrática es el respeto de los derechos fundamentales de la persona y de los ciudadanos. Una idea clave de los principios sociales de la Iglesia en política es que el Estado va siempre después de la persona. Es la primacía de la persona. Es decir, primero está el ser humano y su dignidad. Y el Estado está al servicio del hombre. Como decía Fulton Sheen, el Estado existe para el hombre y no el hombre para el Estado. Nosotros no alabamos al Estado, sino que alabamos a Dios. La persona humana es el fundamento y el fin de la comunidad política. No hay ningún valor por el que el hombre pueda ser utilizado como un medio para alcanzar objetivos superiores. Por tanto, el Estado está al servicio de las personas. Como ha enseñado el Papa Francisco en Fratelli Tutti, debemos contribuir para construir una fraternidad universal impulsada por el amor, porque todos somos hermanos. Esta es la misión de la doctrina social de la Iglesia. Aprendamos la belleza de la doctrina social de la Iglesia e intentemos ponerla por obra para hacer presente en el mundo el reino de Dios. Un reino de justicia, de amor y de paz. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.